Señor, levante su mano al Señor, gracias por permitirme estar aquí. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por permitirme estar en este lugar. Tú dijiste una de dos o tres, yo estoy en un medio de dos. Te doy gracias por permitirme estar aquí. Te doy gracias Señor. Cubre este lugar con tu gracia y con tu favor. Nos sometemos a tu gracia poderosa Señor. Por tu gracia Señor que somos salvos. Porque somos salvos, podemos estar aquí. Necesitado de tu misericordia para alcanzar esa perfección. Sea atado y amarrado a tu hoja con su gloria al Espíritu Santo. Sea sujeto a todas cosas que nos promine de ti en el nombre de Jesús. Al este, al oeste, al inicio, al sucio, a cada otro que está en los santos. Dios de amor, Dios de misericordia, está en los cielos. Derrama tu poderosa presencia en esta noche, Señor. Mientras te adoramos, mientras le decimos su nombre, Señor. Cubre mi hermano y mi hermana y a los que vienen de camino. Dios de Dios, Padre, en el nombre que es sobre su nombre. Señor, hay una sangre que corrompida la cruz en las manos. Aquí estamos lavados, limpiados, reconciliados, fortalecidos. Perdónanos, Dios, a los que se olvidan de mí. Perdón a los que eligen quedarse en casa. Señor, tiene tus manos sobre tu pueblo. Que quieren subir, pero tampoco se Dios es fuerza por el grado. El mundo los tiene adormecidos. El mundo los tiene adormecidos. Oh, aleluya, Dios mío. Ten piedad en misericordia. Ten misericordia y viva en tu sangre preciosa, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. En su gloria, Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Levante tus manos y bendiga al Señor. Levante tus manos y diga al Señor, aquí estoy. Para postrarme ante ti. Estoy de pie con mi corazón, estoy postrado ante ti. Para darte la gloria, la honra, la alabanza. En el santo y bendito nombre de Jesucristo. Cúbrenos, abrázanos. Cúbrenos, abrázanos de tu misericordia y de tu majestad. Gracias por tu favor, Señor. Amén, amén. Le doy un aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Todo esto siento. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias por tu ser el grado. Gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia. Se nos trataba del Evangelio de San Juan. Capítulo 8. El Evangelio de San Juan. Capítulo 8. Juan, capítulo 8. Aleluya. Verso 31. Y quiero decirle que es un ensayo que usted ya lo conoce. Lo he escuchado muchas veces. Todo lo que ustedes olvidan aquí. Ya lo saben. Hacer que sea alguien que no tenga Biblia. Se me caiga ahí por primera vez. Hacer dado. Observe que tenga Biblia. ¿Amén? ¿Amén? Este mensaje quisiera hacer hoy como que si fuera la primera vez que usted está aquí. Hagan de cuenta que ustedes lo conocen. Todos ustedes saben lo que aquí se va a hablar. Porque ya conocen al Salvador. Todos ustedes son salvos. Espero. ¿Serán salvos? Sí. Si todos ustedes son salvos. Porque todo lo que aquí se va a decir no es nuevo para usted. Ya lo saben. Pero. Hagan de cuenta que usted no conoce a Jesús. Que usted va a escuchar. Por primera vez. A ver qué puede producir a Jesús. Porque muchas veces escuchamos, sabemos la palabra. Pero no tenemos temor a la palabra de Dios. No tenemos temor. Y como no tenemos temor. Se produce el fruto que hace a nuestras vidas. Sabía que hay muchos pueblos cristianos que están feos. Desalineados. Desalineados en su forma de vestir. En su forma de hablar. Desalineados en su forma de pensar. Hay un montón de cosas adentro del pueblo cristiano. Que Dios lo quisiera cambiar. Pero ellos no quieren cambiar. Y el tiempo se termina. Y le trae una gran preocupación a Jesús. Porque ¿qué hago? Mi pueblo no me quiere oír. Mi pueblo no me quiere creer. Mi pueblo no quiere cambiar. No quieren obedecer. Quieren entrar en mi reino. Pero no se están preparando para entrar en mi reino. Mi pueblo no quiere ir a unas bodas. Pero no está preparado en el vestido de bodas. Yo les dije que habían señales. Que les dirían que yo estoy a la puerta. Y cuando esas señales estén dándose en el mundo entero. Que saben que yo ya vengo por ellos. Y las señales están dando. Pero ellos no se están preocupando. No se están preparando. Dicen. ¿Qué me importa? Y cuando yo levanté mi cuerpo. Voy a levantar a mi cuerpo. Al que sí le importó. Y al que sí se preparó. Al que sí tomó temor de Dios en su vida. Yo lo voy a levantar. Y va a entrar en mi reino. Pero el que sabiendo el tiempo que quedan. Las señales que estoy dando. Que ya vengo. No le preocupa que yo vengo. Y sigue viviendo su propia vida a su manera. Sin prepararse para la boda. ¿Cómo podré yo retardar. A los que ya están prontos. Y hacerlos entrar tarde. Cuando ellos sí se prepararon. Y los otros viendo las señales. No se prepararon. Entonces ellos dicen. Tengo una angustia. Porque la gente no quiere creer. Que yo ya vengo por ello. Evangelio de San Juan. Capítulo 8. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos. Que habían creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mis palabras. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido estados de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió. Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo es libertad. Seréis verdaderamente libres. ¿Puedes decir amén? Amén. Muy bien. Ponga su mano en su falda. Ponga sus manos así. Y presta atención. Jesús dice de nuestra libertad. Si dices seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo se refiere a Jesús que serán verdaderamente libres? Ellos dijeron. Nosotros somos linaje bendito. Somos linaje del patriarca Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí habían sido esclavos en Egipto. Claro que habían sido esclavos. Pero ya no estaban libres. Y dicen jamás hemos sido esclavos. Sí, sí. Sí fueron esclavos. 430 años esclavos en Egipto. No fueron muy sinceros al darles la respuesta. O eran ignorantes. Pero bueno. Ellos dijeron linaje de Abraham. Somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú. Como dices tú. Seréis libres. Jesús dijo. El que hace pecado. Es esclavo del pecado. Pero es aquí que vino el hijo del hombre. Yo soy el hijo del hombre. Dice. Así que si el hijo libertad de seré verdaderamente libre. ¿Qué significa lo que Cristo estaba hablando? ¿Qué significa esta palabra para usted? Porque esta palabra es escrita en la Biblia. Dice conoceréis la verdad. La gente necesita conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Muchos dicen la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué dice la palabra de Dios para ti? ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? Cuando se refiere a que cuando se ve en la verdad. Está hablando de que Dios quiere que usted sepa lo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere que usted sepa que Dios está preocupado por usted. Dios quiere que usted sepa que Dios tiene un derecho legal sobre usted. Aunque usted diga que no existe Dios. Dios tiene un derecho legal sobre usted. Primero porque Dios lo formó. Dios lo creó. El mundo afuera quiere hacer creer que nosotros somos producto de la evolución. Y como la ciencia quiere confirmar y afirmar la evolución. Yo quiero decirle que Dios le da leña a la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución no nunca jamás va a confirmar la teoría de la creación. Porque nosotros no somos del mono, no descendemos del mono. Nosotros somos creados. Y como somos creados, Dios está demostrando que Él tiene preocupación por ti y por mí. Así que Él dice, tienen que conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Yo soy vuestro Padre por derecho legal soy vuestro Padre. Yo soy el dueño de ustedes. Yo he creado vuestro cuerpo. Y lo he diseñado. He diseñado vuestros cabellos. He diseñado vuestros ojos. He diseñado el tipo de cabello. He diseñado el color de vuestros ojos. He diseñado vuestra estatura. He diseñado el alma de ustedes. Y la personalidad. Que una es distinta a la otra. No hay dos iguales en el mundo. Y la verdad que Dios quiere también que sepamos. Es que hay una batalla espiritual. Y esa batalla es para ganar el control de tu alma. La Biblia dice, mi pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Y a la gente al no tener conocimiento de la Biblia. Al no tener conocimiento de la verdad de Dios. Que Dios es un Padre. Que se preocupa. Que nos está cuidando. Que nos está proveyendo. Que está cuidando al género humano. Dándole comida, dándole lluvia. Que está preocupado por el ser humano. Entonces dice, conoceré la verdad. Y una de las verdades incluyente. Porque antes que venga Cristo. Ya estaba operando una gran mentira. Una de las verdades que están en el mundo. Que Cristo la quiere revelar. Es que sepamos. Que el estado que tiene el hombre. El estado de sufrimiento. De dolor. De amargura. De tristeza. Y de guerras. Y de plegias. Y de enfermedades. Y de maldad. No lo provocó Dios. Ni tampoco lo ha provocado el hombre. Sino que esa situación es resultado. De la intervención. De un espíritu malito y malvado. Que odia a Dios. Y como no puede tocar a Dios. Entonces se mete con su creación. Y con su criatura. Y ha dado vuelta a la mente. De esas criaturas. O sea que esa otra fuerza. Que ejerce potestad. En el mundo. Tiene nombre y apellido. Y la Biblia se llama el adversario. Que es diablo. Que es Satanás. Que es la serpiente antigua. Que es el dragón. Y tiene sus legiones. De ángeles caídos. Que cayeron de la presencia de Dios. Y como cayeron de la presencia de Dios. Ellos aborrecen todo lo que es de Dios. Decirle que el dragón. Ya sabe todo esto que el pastor está poniendo. Lo escuchaste. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Libre de qué. La gente no sabe. La gente ignora. Que hay una batalla. Y que porque hay una batalla. Dios no se va a encargar de esa batalla. Él ya se encargó de la batalla. Dios hizo un plan para el hombre. Y en ese plan mostró su gran preocupación. La gran preocupación de Dios es que el hombre. Que el ser humano. Esté en su mente. Sin la revelación y el conocimiento de la verdad. Toda la fuerza del mal. Todos los demonios. Están tratando de sostener. De alimentar. Y de mantener viva. Toda suerte de religiones y de creencias en el mundo. Todas las religiones que hay en el mundo. Todas. Absolutamente todas las religiones que hay en el mundo. Todas. Están alimentadas por un espíritu de maldad. Esa maná. Es un espíritu del diablo. Porque es un espíritu de error. Y es un espíritu de maldad. Porque trata de usar las cosas de Dios. Pero para ayudar al infierno. A la gente. Que cree que va. Hacia la salvación. Por eso el Señor dijo. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su final es camino de muerte. Las religiones hablan de Dios. Las religiones hablan de la Biblia. Las religiones hablan de Cristo. Las religiones hablan del Espíritu Santo. Y detrás de las religiones. Satanás tiene una intención. La intención es. Que la gente no conozca la verdad. Satanás tiembla frente a la verdad. Satanás tiene terror a la verdad. Él no quiere que usted conozca la verdad. Porque ya conoce el final de la premisa. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y el diablo no puede. Con gente que sepa la verdad. Porque la verdad. Alumbra más que el sol. En su fuerza. Y Satanás aborrece la luz. Él aborrece la luz. Y no quiere que usted venga a la verdad. Porque usted estará en luz. Jesús dijo. Yo soy la luz. Y el que tiene la luz. No tropieza. Porque ve dónde va. Pero el que no anda a la luz. Hasta en tinieblas. Y tropieza. Porque las tinieblas. Le han cegado el entendimiento. ¿Y cuáles son las tinieblas? ¿Usted sabía que la oscuridad. No se puede medir? ¿Usted sabe que la oscuridad. No se puede medir. No se puede saber. Una oscuridad poca. Una oscuridad menos. Una oscuridad muy densa. ¿Sabía que no se puede medir la oscuridad? No hay herramienta para medir la oscuridad. No hay una oscuridad profunda. No hay una oscuridad muy extensa. No hay una oscuridad muy acentuada. No se tiene nombre ni parámetro para la oscuridad. Simplemente se puede decir que la oscuridad es ausencia de luz. La luz sí se puede medir por su intensidad. Pero la oscuridad no se puede medir. Entonces se dice que la oscuridad y las tinieblas, las tinieblas es un lugar donde no hay luz. Y donde no hay luz, hay desorden. Porque usted no sabe dónde está cada cosa. Si usted viviera la oscuridad como una persona ciega, no sabe dónde están las cosas, ni siquiera sabe el color de las cosas. Tampoco puede discernir lo que está limpio, lo que está sucio. Porque dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va porque no ve. Y hay mucha gente que está en tinieblas, aunque tiene dos ojos preciosos que funcionan perfectamente bien. Pero las tinieblas le han cegado. Y van en esta vida rumbo a las tinieblas que son eternas. Porque en este mundo andan en tinieblas, viven en tinieblas, comen en tinieblas, viven sus vidas familiares en tinieblas y van pasando los años y van a las tinieblas que son eternas. Ellos ven. Sus sentidos funcionan perfectamente bien. Ven los colores, saben que está nublado, saben que es frío, saben muy bien, ven la comida, ven todo. Son personas a veces muy higiénicas, limpias, muy sociables. Y hay un montón de gente en el mundo que está ciega. Viendo, no ven, no perciben. ¿Cuál es la verdad? El anhelo del corazón del Señor está reflejado en unas pocas palabras que habló el apóstol Pablo cuando fue a Rodolfo. Le invito a abrir sus Biblias allí en Hechos, capítulo 27 y 28. El último capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Pásase hasta el final. Antes de los Romanos, capítulo 1. Usted va a encontrar Hechos, capítulo 28. Verso 17, en adelante, vamos a leer más de 10 versículos allí. Si quieren, por favor, apaguen la lucecita para que se pueda ver mejor la pantalla. Gracias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y se aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales el nuevo que estuvieron reunidos les dijo, yo, paroles hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a pegar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que, por esta causa, los he llamado para veros y hablaros. Porque, por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Entonces, ellos le dijeron, nosotros, ni hemos recibido de Judea carta cerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y, habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y, como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y vi, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y llorosan. Un gran proceso que dice, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y llorosan. ¿Está escuchando? En estas pocas palabras, dijo, si los oídos se cierran, si el corazón se cierran, si los ojos se cierran, ¿a qué ojos estamos refiriendo? No a los ojos naturales de ver el sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque dice, viendo... Y viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Qué está diciendo? Veían a Jesús, pero no veían quién era Jesús. Oían de Jesús, pero no entendían quién era Jesús. Le doy gracias a Dios que está María aquí. María, que Dios te bendiga María. Salúdame allí está. Cuarenta y un años, católica. Tengo la esperanza de que su hija sí nos va a visitar. Pero hoy no puedo venir porque tiene un niño convareciente en casa. Y estoy hablando tres horas con su hija aquí. Después de las tres horas, ella empieza a mirar para todos lados y empieza a decirme, Así que yo estuve cuarenta años adorando a un Dios muerto porque la iglesia católica tiene a Jesús crucificado. Así que nosotros... Pero oye, entonces, recién ahora me lo encuentro. Y yo veía al señor Prín, me cayó la ficha. Tres horas hablando. Y llegó un momento que dice, pero entonces estamos reequivocados. Yo digo, qué hermoso es saber cuando el espíritu, el alma, se abre. En la mente se abre. El corazón, el sentido, el espíritu que está adentro se despierta. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ustedes salen a nacer de nuevo. Pero ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso un padre viento a su madre nacer? Y la gente que está en una religión necesita que alguien le hable la palabra, no discutir sobre religión. No que José Luis, no que Moroni, no que Fulano, no que Vengano, no que el Papa Tal, no. No es para discutir sobre religión, es para hablar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega, rompe la estructura, se desata, y la persona puede exclamar. Ahora, ¿qué sucedió? La hija se fue a la casa, se entregó a Cristo de rodillas, levantó sus manos, comenzó a llorar. Y cuando se entregó a Cristo, me dice, no lo puedo creer. Nuestro Dios está vivo. Oye, a él está vivo, pastor está vivo. Y lo empezó a sentir, empezó a darse cuenta de que Dios está vivo. Cuando fuimos a la casa para ver a su mamá, su mamá no se podía agachar. No volvieron los dolores, María. No se podía agachar, se agachaba, se levantaba, se movía. Dice, yo no podía hacer eso. Levante ese banco. Digo, no, yo no podía levantar ese banco. Levántelo ahora. Y levantó el banco. Pero ella me dijo, cuando mi hija vino de hablar con un pastor, me dijo, yo a usted nunca lo vi, pastor. Recién ahora lo conozco. Y ella me dijo, mamá, estábamos adorando a un Dios muerto. Y cuando me lo empezó a explicar, algo me empezó a pasar adentro. Que yo dije, pero es verdad. ¿Cómo nosotros podemos estar adorando a un Dios muerto? Si Él resucitó, ¿por qué lo tenemos en la cruz? Decirle que te he adorado, ya te dije que te iba a hablar algo que no sabés. Pero no lo vivís. Decirle que te iba a hablar algo que no lo vivís. Sin darte cuenta, parece que te estás convirtiendo a un católico a donde saliste. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Verdad que podemos caer en la costumbre? Podemos caer en la costumbre que yo sé que Cristo vive. Y entonces, ¿por qué no vivís como que estás frente a su presencia? ¿Por qué no vivís como que Él te está mirando? ¿Por qué no vivís como que Él te está observando? ¿Por qué no vivís? La palabra de Dios dice, el corazón cerrado. Los oídos cerrados y los ojos cerrados. Y la palabra de Dios tiene el poder para abrir. Porque como la palabra de Dios es espiritual, y la palabra entra adentro. ¿Qué dice la escritura de la misma palabra? Hebreos, capítulo 8, verso 12. No, no, 8, 12, no. Hebreos. Creo que es 12, verso 8. Vamos, Jesús. Oh, Jesús. Perdón. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de los hijos. ¿Cómo es? Y penetra hasta el alma y el espíritu. ¿A dónde penetra? A la espina. Y penetra las conjunturas y los tuétanos. ¿A dónde vas? A la espina. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué disierne? A la espina. Muy bien. Decirle que esto te lo van a dar por oportunidad. A la espina. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de los filos. Más cortante que qué? Que toda espada de los hijos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir el espíritu. Díganle que está claro. Hasta partir el alma. Hasta partir el alma. Y el espíritu. Y el alma se puede partir acaso. ¿El alma sabe lo tangible que se puede partir? La Biblia dice que parte el alma. Y penetra hasta que no parte y ya sigue penetrando. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más dice? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Hasta dónde vas? A ver todos. ¿Hasta dónde más? Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué disierne? ¿Qué disierne? ¿Qué disierne? ¿Qué disierne? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hazte bien. Todas las cosas están desnudas. ¿Cuántas cosas están desnudas? Todas. ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas están desnudas. Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A los ojos de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta lo que es la palabra de Dios? Amén. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? ¿Se da cuenta lo que es la palabra de Dios? ¿Nunca has visto un tuétano? Sí. El tuétano es lo que está dentro de los huesos. Cuando usted se hace un cuchero. Esa grasita rica que queda dentro del hueso. Esos son los tuétanos. Y los seres humanos también tienen tuétanos. Los tuétanos es lo que está dentro de los huesos. Mientras usted está vivo, eso es líquido. Y ahí es donde nace la sangre. La sangre se forma adentro de los huesos. El tuétano es el que da origen, nacimiento a tu sangre. ¿Dónde nace la sangre? ¿Quién la pone? Cuando soy chiquito, tengo poquita sangre porque tengo un cuerpo chiquito. Pero cuando soy grandote, tengo mucho más sangre. ¿Y de dónde nace la sangre? De la comida. Y una mami le decía, sí, se comiste mucha remolacha. La sangre nace en los tuétanos. Y la Biblia dice, hasta partir la coyuntura y los tuétanos. Y disierne. ¿Qué es discernir? Escudriñarlos. Saberlos con detalle. La palabra disierne los pensamientos. Y también, ¿qué hace la palabra? Las intenciones del corazón. Dile que del otro lado, por favor. Esto no te lo enseña ni una universidad. Primero, que ellos no creen en la palabra de Dios. Segundo, que se arman un matito en la cabeza porque dicen, ¿cómo la palabra va a ser una espada? O es una espada o es una espada o es una espada. ¿Y cómo va a partir el alma? El alma no se parte. El alma no es tangible. ¿Cómo va a partir el espíritu? El espíritu es algo que no es tangible. No se puede agarrar ni cortar como quien corta una pesta de pan. Y se enredan en la misma palabra de Dios. Es como un niño cuando se quiere poner la collera a su madre y los tacos a su madre. ¡Bum! Se va al suelo porque se enreda. No está preparado para ti. O sí es para ti, pero fuera de tiempo. Y aquí dice la escritura, cerrado el corazón, cerrado los oídos, cerrado los ojos. Si cierran los ojos, no ven. Si cierran los oídos, no oyen. Si cierran el corazón, no entienden. Y si no entienden, no se convierten. Y si no se convierten, no son salvos. Por tanto, pierden sus almas. ¿Está escuchando? Por eso dice conocer ahí la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de la existencia. La verdad de quién soy. La verdad que no soy simplemente ojo con carne o carne con ojo. Y que solo quiero comer, fornicar y dormir. Pero eso es lo que la humanidad quiere. Y lo que los gobiernos de las naciones han entendido. ¿Qué es lo que la gente, las mareas humanas necesitan? Si tienen la panza llena, eso le van a obedecer. Impriman dinero y suelten dinero. No se hagan problema. Pero ellos terminarán obedeciéndoles. Terminarán haciendo lo que ustedes quieren. ¿Cómo es posible que un gobierno tome a un pequeño grupito de personas que en esta nación de tres millones de personas no son ni siquiera diez mil? Y sin embargo, oyen la voz de ellos. Serán unas dos mil personas. Han gritado tan fuerte dos mil personas que un gobierno que representa a tres millones de personas le dice, está bien, está bien. Haremos como ustedes dicen. Se refiere a una asociación que hasta tiene personerías políticas que se llaman las ovejas negras. Y son los gays, las lesbianas, los transexuales y los homosexuales. Y ellos han gritado tan fuerte que el gobierno les ha hecho caso y el gobierno ha hecho que ellos tengan su lugar en la sociedad. No importa si dos mil personas echan a perder a tres millones de personas. Algo hay ahí que dos mil personas han podido mover el gobierno para que creen leyes y le den libertad a la contaminación que ellos pueden ejercer. Y si alguien los estorba o los mira mal, los pueden mandar hasta la cárcel. ¿Cómo es posible? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Un pequeño puñadito de personas se levanta y grita tan fuerte y dicen que se puede, que necesitan una ley para permitir matar a sus hijos, que no quieren tener hijos, si quieren formicar, si quieren hacer todas sus maldades sexuales, pero si llegan a caer embarazadas, eso es producto, eso es producto que molesta y quieren arrancarlos. Y ellos han hecho una ley para que toda la nación que quiera arrancarse los hijos, por obedecerle a ese puñadito de personas, entonces pueden corromper a todo el resto de la sociedad con esa ley. ¿Qué es lo que los está moviendo? Un grupo de personas se pone a gritar y a gritar bien fuerte y cuando gritan bien fuerte el gobierno dice, está bien, está bien, haremos una ley para ustedes, se puede fumar marihuana, se puede fumar cannabis, se puede fumar, está bien. Y entonces les hacen una ley y no les preocupa a nosotros tres millones de personas que están frente a esa ley, que pueden usar esa ley, que sus hijos pueden usar esa ley, aún contra la voluntad de su padre y de su madre, por obedecer a un puñadito de personas. Dicen que son tan amigos del Fidel Castro, porque no hicieron lo que hizo él, les metió en un barco a 7500 homosexuales, transexuales y medianas y los mandó a la libertad, al libertinaje donde ellos querían, a los Estados Unidos, los mandó para allá. Si son tan amigos del Fidel Castro, ¿por qué entonces no lo invitaron también en ese punto? Cuando quisieron legalizar la marihuana en Cuba, ellos también los mandaron a los drogadictos a Estados Unidos, ¿quieren libertad? ¡Váyanse! Si dicen que son tan socialistas como Che Guevara y esa gente, ¿por qué entonces no le sigue la corriente? Díganme por qué, ¿qué está detrás de esto? ¿No es solo política? ¿Hay algo más? Porque cerraron su corazón, sus oídos y sus ojos, para no ver, para no entender y para no percibir, y han bloqueado la palabra de Dios en sus corazones, por tanto no pueden convertirse, por tanto quedarán en la condenación. ¿A qué verdad se refiere el Señor cuando dice, conoceréis la verdad y seréis libres? Libres para decidir lo correcto. Libres para entender antes de tomar la decisión, y cuando toma la decisión, la toma sabiendo que su alma, su espíritu, su conciencia, no le acusará, no tendrá una carga de conciencia que le acusará y le arrastrará hasta el infierno con un sentido de culpa. Él dice que la verdad nos hace libres cuando conocemos a qué se refiere en toda su amplitud, desde sus raíces hasta el fruto. Conocer, 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 qué es lo que hay, quién lo plantó, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, con qué propósito. Mucha gente no sabe nada. No porque no quieran, simplemente porque no les interesa. Y eso es una buena causa para ser condenado también. Mucha gente le dirá, Dios, yo no sabía. Nunca te interesó, y cuando te hablaron, no te importó. Ya, por favor, prende. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Cuando se refiere a que la palabra de Dios es eficaz, se refiere a que produce resultados. A que funciona. Usted puede tener una enfermedad, una dolencia que aqueje su cuerpo. Y vienen los vecinos, los amigos, la gente que bien le quiere a su casa, a su familia. Y le dicen, hacerle tal tecito, no funciona. Ponerle hielito por aquí, no funciona. Darle tal cosa, no funciona. Sobalo por aquí, sobalo por allá, darle palmaditas por aquí, tampoco funciona. Porque son conocimientos naturales, de medicina natural, aplicada por nuestros antepasados. Que la fueron traspasando, pero mientras la fueron traspasando, gente que no les importa. Gente que no está preocupada porque nunca han sufrido. Gente que no vivieron esas realidades. Entonces, las escuchan y luego cuando las traspasan, las traspasan mal. Y entonces, no funciona. Pero cuando alguien que sabe, cuando alguien ha estado en el ojo de la tormenta, cuando alguien ha padecido, cuando alguien lo ha sufrido, ha tenido que pasar un tiempo. Ha tenido que masticar el asunto y desmenuzarlo, entenderlo, para poder aplicarlo. Y luego que lo entiende y lo comprende, entonces sí puede hablar del asunto. Pero hay un montón de gente en esta tierra, que el 90% de las cosas de la vida no les importa. Número uno, tendrán su motivación de por qué no les importa. Muchos están motivados por la falta de afecto y amor y concentración de sus padres. Otros están desmotivados. Porque en su casa no hay atención, por lo tanto cierran sus ojos si no quieren aprender ciertos asuntos. Y no pueden preocuparse de que más adelante los van a necesitar. Porque el asunto de la familia donde Satanás ataca, la raíz del asunto está en que los padres no han sido preparados tampoco para discernir. Discernir que los hijos no son objetos. Objetos que se les da de comer y se los viste. Y como están bien por fuera, entonces está todo bien. Cuando la realidad es otra. La realidad es que los hijos no son objetos. Son personas. Tienen alma. Tienen un espíritu. Necesitan amor, atención, cariño, cuidado. Y cuando los padres se afánan por tener muchas cosas, entonces no hay tiempo para los hijos y están criando como quien cría pollos en el gallinero del fondo de su casa. Solo dándole la ración y que tengan un lugar donde echarse a dormir y no se preocupan de la integridad de la formación que tienen. Eso es lo que da la universidad, eso es lo que da la universidad, eso es lo que da la escuela y las instituciones ahí afuera. Pero la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. La palabra de Dios es eficaz porque parte el alma del espíritu. Entra en nuestro interior, haciéndonos, haciéndonos dar cuenta de que el que nos creó a nosotros sabía perfectamente bien que necesitaríamos algo más que ropa, comida y vestido. Cuando él nos creó, él en su palabra dejó establecido que él sabe que nosotros somos algo más que un simple producto, que somos personas y él nos enseña que estamos hambrientos de amor, hambrientos de afecto, de cariño, de atención, de cuidado. Y Satanás sabe. Satanás sabe que Dios sabe que el hombre es necesario que tenga este conocimiento y preste atención a eso. Por eso el diablo ha tratado de bloquear. Hay muchos bloqueadores. La aspirina es un bloqueador, ¿sabías? Me duele la cabeza, tomate la aspirina. La aspirina no te sana el dolor de cabeza, ¿sabías? ¿Sabías que la aspirina solamente es un inhibidor? Inhibir, inhibir significa cubrirlo temporalmente. La aspirina es un bloqueador del arco reflejo. Y cuando bloquea el arco reflejo de la cabeza, te está dando un dolor de cabeza o tienes algo mal en el cuerpo, entonces la aspirina es un inhibidor, bloquea ciertas partes temporariamente. Y el cuerpo es tan maravilloso, tan maravilloso, que una parte de usted no presta atención al dolor y cuando no presta atención al dolor, se libera otra parte de su cuerpo y esa parte que se libera del cuerpo, entonces va y sana verdaderamente la causa del dolor. El efecto de la aspirina pasa y usted ya está solucionado el problema, pero el que realmente soluciona el problema es su propio cuerpo y tiene una raíz en la ansiedad y en la preocupación. Porque hay personas que son saludablemente gordas y cuando tienen un problema grande que no está al alcance de su mano solucionado, se adelgazan. Porque viene un afán y una preocupación. Lo contrario es cuando hay abundancia de paz, hay abundancia de ganas de comer. Es como la mujer que toma el anticonceptivo, dice Tomás, las píldoras y te empiezas a engordar. Ay, porque son las hormonas, no, y la tranquilidad. Es esa pequeña preocupación de que no tiene que preocuparse, que quedará embarazada. Y el cuerpo reacciona químicamente, químicamente reacciona a un anhelo del alma, donde están los afanes, las ansiedades y las preocupaciones. Y usted me dice, ¿y esto qué viene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es mucho más eficaz la palabra de Dios, aunque hay muchos inhibidores ahí afuera. Te conté el caso de la aspirina para que tengas un entendimiento. Pero hay muchas cosas que inhiben, que bloquean las cosas de Dios. Y el diablo sabe que si usted conoce la verdad, entonces usted tiene una autoridad y un poder increíble para crecer, porque le va a mandar a todos los inhibidores y los bloqueadores y usted los tira para un costado y avanza hacia la verdad, hacia la verdad, hacia la verdad. Se llamen demonios, se llamen personas, se llamen actitudes. Entienda bien lo que le estoy diciendo, porque el 80% de los problemas que usted tiene le echa la culpa al diablo, cuando no es el diablo, sino es una ignorancia terrible y paupérrima que tenemos en nuestra vida. Porque la Biblia no dice que el diablo solamente viene a destruir, sino que también dice la Biblia que nosotros estamos siendo destruidos por la ignorancia. La herramienta más poderosa de Satanás no son sus demonios, sino son los inhibidores, los bloqueadores que no nos dejan a nosotros conocer la verdad y nos bloquea el camino a la verdad, a poder tener ojos abiertos, oídos abiertos y corazón abierto. Y el diablo se encarga de que nosotros cerremos nuestros ojos, que cerremos nuestros oídos, que cerremos nuestro corazón. Mi hermano que conduce la camioneta, está llevando una persona y la traía desde San Antonio, casi 30 kilómetros, 25 kilómetros. Y en una de estas veces que iban, observe los bloqueadores, observe los bloqueadores, en una de estas veces que iban, ella abre su corazón y dice, yo quisiera que Dios me hablara, verdaderamente a mí, para yo saber, si hay algún punto, algo especial en mí, que yo tuviera que cambiar, arreglar. Y el hermano le dice, sí, mi hermana, yo entiendo que Dios tiene una palabra por usted. ¿En serio? Dígame, que usted es muy boca sucia. Y eso es un problema. Cuando un corazón está abierto, cuando un corazón está abierto y es humilde y alguien le dice semejante cosa, lo único que tiene que analizar es a ver si es cierto que soy boca sucia, que manejo palabras obscenas y que soy santito en la iglesia, santita en la iglesia, pero en mi casa uso las mismas palabrotas sucias e inmundas del mundo. Ahora, escúcheme. Esa palabra tocó en su alma y trató con el área de su orgullo y levantó el orgullo donde admira una culera llamada diablo y entonces bloqueó la voluntad y la humildad que quiere producir la palabra y el Espíritu Santo. Porque por la palabra somos transformados y el justo va siendo transformado por la palabra como va en aumento la aurora hasta que el día es perfecto. Vamos siendo transformados. No es de un día para el otro. Vamos siendo transformados. Usted le entrega cosas a Dios, Dios las toma, las limpia y se las devuelve. Esos son nuestros Isaac. Lo entregamos en el altar y Dios nos lo devuelve con gran bendición. Salió una nación de ese hijo entregado en el altar. Y así como Abraham amaba a Isaac y mientras amaba a Isaac no había promesa, no había futuro, no había progreso. Pero cuando Dios tuvo que intervenir porque Abraham no lo entendía, habían bloqueadores que decían, ese niño es mío, tú me lo viste, pero no entendía que era un propósito de Dios ese niño. Entonces Dios tuvo que intervenir porque Dios tiene y se reserva al derecho por ser el Dios creador. Puede intervenir aunque no sea cristiana una persona, aunque sea un degenerado, un perverso, un asesino y nunca le fue revelada la palabra de Dios y nadie nunca le predicó. Dios puede venir en forma sobrenatural y hablarle, no porque sea un hijo, no porque sea un evangelista, no porque sea un siervo de Dios, sino porque es un ser humano que está en la más paupérrima tiniebla y habló, se le antoja salvarlo porque también tiene derecho de hacerlo porque es creación de Dios. Y como es creación de Dios, Dios puede venir a lo que es suyo. Está escuchando. Entonces Satanás, el diablo, se levanta en el orgullo de la persona y bloquea a la persona. La bloquea, produce bloqueadores, a toda la realidad y la verdad. Y la persona dice, no, para mí eso es un insulto, yo no soy así. Y la persona niega la realidad que vive, que sí es boca sucia y que sí dice malas palabras y que no tiene paciencia para soportar las contrariedades de gente incrédula que vive bajo su techo y la hostigan todos los días y devuelve de la misma manera y la hostigan y devuelve con la misma manera. Y como Dios conoce esa situación, le da una oportunidad para que cambie y aparece la realidad, el principio del cambio. Tienes un problema. De la abundancia del corazón habla tu boca y no puede una fuente salir agua dulce y agua amarga a la vez. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente porque tibio te vomitarás en mi boca. Si la palabra morara en su corazón, si la gracia de Dios estuviera y hubiera una pizca de temor de Dios al escuchar que alguien le dice usted el problema que tiene, que tiene una lengua muy larga, usted el problema que tiene que es una persona adúltera, usted el problema que tiene que mira mucho con los ojos y siempre el trasero de las mujeres, usted el problema que tiene que es una persona media mentirosa, usted es uno que tiene que es una persona que le roba a Dios y también roba en su trabajo y la persona no le gusta que le digan las cosas, pero esas cosas son las que están estorbando el plan de la salvación y alguien se las tiene que decir de alguna manera, tiene que llegar hasta esa persona y los ángeles y Dios que el Espíritu Santo están esperando que la palabra llegue al alma de esa persona y parta el espíritu y parta el alma y haga una separación para que la persona al verse en el pecado pueda aclamar a Dios y decir Dios mío, yo soy una persona que te amo y es verdad, no me la da cuenta, digo muchas malas palabras y palabrotas y cosas sucias, y la gracia de Dios lo hubiera cubierto de una manera tan poderosa que hubiera recibido un avance en el Espíritu Santo de Dios, un crecimiento espiritual y sería de gran beneficio para muchos, entonces Satanás viene a bloquear nuestro entendimiento, nuestra comprensión y usa atributos que están en el alma humana, orgullo, soberbia, enojo, ira, pleito, celo, contienda, envidia, disensiones, elegías, la gente no sabe que eso está en nosotros, la gente no sabe que vivimos de esa manera, vivimos envidiando y con rabia a los que nos envidian, pero cuando tenemos la luz de Dios y la libertad de Dios te decimos deje que el diablo siga siendo diablo, deje que el perro ladre, deje que el gallo cante, deje que el pájaro huele y que el pescado ande en el agua, pero usted no se meta en el agua pretendiendo ser un pescado porque usted no lo es, no se meta con el diablo a ser la diabludia porque usted no es un diablo, deje que el diablo siga siendo lo que sabe hacer y usted compórtese como un hijo de Dios, dígale muy bien diablo, eso es todo lo que sabes, ok, ahora empieza nuestra melodía señor, a ver esa zarpa, a ver esa música, ángeles vengan aquí, voy a alabarlo, voy a bendecirlo, en el medio de mi necesidad, en el medio del dolor, en el medio del fracaso, en el medio de la derrota, voy a alabar a mi Dios y él construirá una fortaleza a mi alrededor porque Satanás no podrá tocar a los ungidos del señor, no podrá, 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 levántese, 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 derribe fortaleza, derribe argumentos, derribe altivez, derribe soberbias, derribe mentiras, derribe engaños, derribe murmuraciones, derribe intimidaciones, derribe las fortierras y no deje que forme parte de su vida, no deje que entre, usted no tiene el corazón cerrado, usted no tiene los ojos cerrados, usted no tiene los oídos cerrados, pregúntale a su lado, a qué oídos se refieres, pregúntale a que está tu lado, yo me la veía su oreja esta tarde, a veces le digo a mis hijos, a ver, hay cosas su oreja, vengan por aquí, uy, Dios, aquí se puede plantar un ñato, hijo, no tiene tantas cerillas aquí que se puede hacer una vela, no te preocupes, no está hablando de ti, está hablando de él, ¿está escuchando? Aleluya, Jesús, Satanás quiere venir a cerrar nuestros ojos, pero los tenemos bien abiertos, Satanás quiere cerrar nuestros oídos, pero los tenemos bien abiertos, Satanás quiere cerrar, aleluya, nuestro corazón, pero nuestro corazón está abierto, nuestro corazón está abierto a la palabra de Dios, nuestros ojos están abiertos a la gloria de Dios, nuestros oídos y nuestro corazón están abiertos a la gracia y el poder de nuestro Dios, las circunstancias no nos podrán apartar de él, no cierre tus ojos ni cierre tus oídos cuando algo va a no ser sucediendo, tienes que saber que eso nunca, 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 nunca proviene de Dios, hay cosas que te suceden que no tiene nada que ver con Dios, hay cosas malas que te suceden que tienen que ver absolutamente con tus caprichos, con tu maldad, con tu pecado y con tus decisiones que abusas de tu libertad en Cristo, muchos cristianos en vez de vivir en la libertad de Cristo para Cristo, viven en su libertad para la carne y convierten la libertad en libertinaje y se corrompen como animales irracionales, pero Dios no nos llamó a libertinaje ni a libertad para la carne y para las pasiones y para los deseos, Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a nosotros para adorarlo, para prepararnos, para entrar en su reino porque esto va a ser todo quemado y si te quedas serás quemado con este mundo también, si quieres quedarte para ser quemado si quieres quedarte para ser condenado con el mundo porque Él dice en su palabra el Padre al Hijo que ama lo corriente lo disciplina lo castiga lo castiga para que seamos corregidos porque si se oveja sin disciplina de la cual todos los hijos han sido participantes entonces soy bastardo y no hijo y nosotros no somos bastardo tenemos un Padre que nos ama tenemos su imagen y semejanza en nosotros necesitamos saber y pedirle al Señor abre mis ojos Señor porque aquí dice la palabra que viendo veréis y no percibiréis ven lo ven claro que ven usted me está viendo a mí usted me dice pastor por favor no soy sordo pero no percibe nada muchos vecinos de este barrio cuando sus hijos se han quitado en el rapto de la iglesia van a gritar desesperados y se van a preguntar hace 12 años que vino este hombre y tenía una casita pequeñita y luego fue creciendo y creciendo y creciendo y se ha expandido y hasta ahora tienen su radio y este montón de gente que viene culto tras culto y ellos ven pero no perciben porque tienen el corazón cerrado mucha gente está escuchando este mismo programa ahorita mismo en la radio y oyen y con los oídos oyen pesadamente pesadamente significa que oyen dice es lindo la escritura dice vendrán a ti como cantor de amores mira tenemos una casencia una cantarola ahí vamos canta lindo no si canta lindo mira que lindo mira que ese payara mira como brinda ese hombre está a todos lados el presidente de los pastores de salto de las pastores de las asambleas de Dios o campo campo refiriéndose a mí en mi propia presencia me dice no como algunos que andan gritando por ahí medio solos yo le digo gracias señor voy a seguir gritando hasta que alguno más se convierta pero el día cuando subamos a la patria celestial diré señor aquí está el gritón yo gritaba yo era el que gritaba voz de tus atalayas lo que os digo lo he ido proclamando desde las azoteas la azotea es arriba en los aires y el no que una antena para proclamarlo desde las azoteas arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado no lo hagan mí no lo hagan por supuesto que esta mujer que tiene boca sucia ya cambió de iglesia por supuesto lamentablemente se fue con un pastor que es adúltero y está ya por segundo matrimonio tuve una experiencia con ese hombre pero no es el momento de hablar pero cuando me quiso avergonzar tragué ese trago amargo y pasaron solamente dos semanas dos semanas nada más y fue ampliamente avergonzado había venido el evangelista epidiviniana epidiviniana el español y se reunieron allí en un club del centro para hacer una campaña y el evangelista me vio y me abrazó y mirando a otro pastor y le dijo este hombre tiene una unción increíble y me dijo yo te necesito una plataforma para que me ayudes con los testimonios y esa noche arriba de la plataforma alguien me agarró de los pantalones estando atrás mío detrás de la plataforma y me dice usted tiene que bajárselo aquí porque usted lo perece yo porque tenía ese ápice y a los grupos de pastores ¿quién lo mandó a subir ahí? y yo cuando me dié yo no vi una persona nadie se ofrenda conmigo pero yo le vine a decir la verdad y mi padre sabe que digo la verdad yo vi un perro ladrándome allí abajo yo no vi un hombre yo vi un perro furioso enojado y le dije papito no te lo que es conmigo habla con el evangelista el que vino de Canarias échale ganas súbete y háblale pelea con él con él estoy aquí arriba aquí me quedo papito y se quedaba como mugiendo yo me bajé de la plataforma el otro día no subí me quedé ahí abajo cuando vi la tristeza el evangelista me ubicó entre la gente y me hizo así que estaba haciendo le dije no puedo está todo mal y me agarré a mis hijos y me dije vámonos cuando yo salí de ese lugar oiga lo que les digo la plataforma se partió a la mitad se partió la plataforma y se hundió y el evangelista se hizo diarrea en la ropa y le dijo a la gente sácame de aquí estoy mal el cuerpo de Cristo totalmente dividido por el espíritu y el mundo de envidia Cristo Jesús también fue afectado de una manera semejante y no pudo ni siquiera orar por la gente de su comarca simplemente pudo sanar a los enfermos poniendo las manos sobre eso dos semanas después el pastor Robert Luis de Rivera que me conoce porque hice campañas para él prediqué prediqué en su iglesia y levanté un avionamiento precioso en la zona de en la zona de Cortumen que se las afuera muy afuera de Rivera y en la zona de Pueblo Las Flores cerca de la sierra de Cafetería en el límite de Rivera y de Cerro Largo donde nadie va a predicar ahí vamos a predicar con este pastor del Pueblo de Las Flores y cuando vinieron a Salto a ver a su obrero obrero que se levantó a sí mismo como pastor le dijeron mira aquí en Salto nos enteramos que está no me fallar yo quiero ir a barro y él dice no lo puedo creer yo sí llévame a la casa del Pueblo con nuestro amigo cuando éramos chiquititos él nos ayudó a levantarnos hoy tiene una hermosa una de las gries más grandes de la vivienda cuando vinieron aquí a la puerta el hombre quedó sentado y avergonzado mirando para abajo y él salió y dice ay mi hermano como está ay mi Dios que grande es mi hermano otra vez de acá por acá mi señor aquí tremendo ven acá mi hermano díme un aplauso para mí yo hice un poquito de mucha porque vi que el otro estaba atragantado dentro del auto dije tomátela tú me hiciste sufrir la tarde y el pastor bajó y me abrazó y el otro pastor me abrazó y atestaba que se transformaba un elefante bien le dije donde bájate bájate aquí no hay nada aquí vamos a celebrar somos todos amigos miren mi hermano autoepito perdón autoepito Dios no es avergüenza yo no moví un dedo ni siquiera sabía que esa gente ni siquiera sabía que él era enviado por esos pastores buenos pastores y amigos pero abusó de su derecho abusó de sus derechos como el pastor chileno cuando recién vine aquí el pastor chileno escuche él vino aquí vino aquí a mi casa aquí a mi casa y me dice tú te tienes que ir de aquí de Salto ¿quién te llamó aquí a Salto a ti ya hay muchas iglesias ¿por qué tú viniste aquí a Salto? y yo le dije ¿de dónde eres tú? ¿de Chile? hombre hombre y yo he comido naranjas con pantalón cortito en esta tierra estoy en mi casa y tú vienes de afuera a echarme de mi casa ¿no te parece que estás medio chico parado hombre? y le dije tú eres de afuera y me vienes a correr a mí que estoy en mi propia casa en mi propia tierra y yo lo vine él me envió y tú ¿quién te envió? ¿tú viniste o te envió él? a mí me envió él y él me va a respaldar ¿sabe dónde está el chileno? dos metros bajo tierra allá en su Chile en la tarde sí porque se cayó de la escalera y se reventó el pulmón y se fue y le nació cáncer y allá en Chile se murió lo maté yo no tengo nada que ver yo no mato gente pero yo quiero decirle que él me envió él me envió y él me tiene que respaldar porque no hemos sufrido en vano lo que hemos sufrido escuchando la muerte de una de mis hijas no he sufrido en vano salir a predicar y cuando volver a las 5 de la mañana en el ovio encontrar macumbas en el portón de mi casa no hemos sufrido en vano hemos sufrido para llevar una verdad y tratar de abrir los oídos pesados están pesados y oyen pesadamente porque son productos de otros que también tenían los oídos cerrados y eso es lo que están produciendo las iglesias evangélicas gente que tiene ojos pero no ve oídos pero no oye porque han cerrado el corazón lo tremendo es que para venir aquí siempre pedían la camioneta ahora para ir allí no, no nosotros venimos tranquilitos no pensamos la camioneta muy bien y que el pastor le dice ah pero no hay problema que fume no hay problema que vas a hacer trastema no hay problema con eso que está diciendo que está todo mal ese hombre está todo mal entonces vaya a ser un legalista pero yo le digo que yo no quiero ser legalista si hay algo de legalismo en mí que da ya la palabra de Dios quiero morir pero si hay algo de pecado en tu vida que te va a impedir que te encuentres con tu Señor y tu Salvador yo voy a agarrar un sincero y un martillo y te voy a sacar las escorias no te va a gustar porque te va a doler pero te va a dejar tan blanquito tan limpito y cuando te encuentres con el Señor nos vamos a fundir en un abrazo y no vas a dejar de decirle gracias a Dios por mandar este no porque grita aplausos ¿Qué pasa mi hermano? ¿Tiene parálisis en las manos? ¿Tiene parálisis en las manos? Hermano Francisco, ¿tiene parálisis en las manos? ¿Por qué no se atreve a gritar ni a aplaudir? ¿Qué le pasa? ¿Tiene un Cristo muerto o un Cristo vivo, hombre? ¿Este es otro hombre que tiene que nacer de nuevo? Porque el diablo me lo envolvió en una camioneta, en un accidente Lo sacaron empapado de nata cuando fuimos a emergencia Digo, el hombre que viene, sí, síganlo en una nata Parecía una esponja en mi vida y nata Y te voy a perseguir, mi querido Te voy a perseguir porque Cristo ha tratado contigo Pero a mí me insiste en que no te vas a pasar No, no es así el Evangelio No, es así el Evangelio El Evangelio es vida, no muerte El Evangelio es amor y perdón y poder de Dios No, la vida es ruinada El Evangelio no es ruina Hay arruinados en tu casa, hay arruinados al lado tuyo Pero tú no tienes la culpa de lo que pasa Tú tienes culpa de lo que a ti te sucede Porque tienes años en el Evangelio Y siempre vas hablando más y más de menos y menos No podemos seguir hablando cada día más de menos y menos Cada vez más chicos, cada vez más pequeños No, no, ese es el Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo, sí, hermano Y no se convierte en el Evangelio de Cristo Y no se convierte en el Evangelio de Cristo Y no se convierte en el Evangelio de Cristo Y no se convierte en el Evangelio de Cristo Si no se convierte ¿Qué es convertirse? Oye pequeña, ¿tú te has convertido? ¿Cómo sabes que te has convertido? Sí, yo también soy cristiano Y mi perro también Pero ¿cómo sabes que te has convertido? ¿Cómo tú lo sabes? Si alguien te dice ¿Tú vas a ir al cielo? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque soy cristiano Ah, no me digas Ahora los testigos que van a ser Llaman testigos Cristianos De Jehová ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Ahora se llaman Testigos cristianos de Jehová Cambiaron el nombre ¿Cómo tú sabes que tú eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo tú sabes que si te mueres Te vas al cielo? ¿Conoceréis la verdad? Dime pequeña ¿Cómo tú sabes? Tú dices porque soy cristiana ¿Qué es ser cristiano? ¿Sabías que ser cristiano Es ser seguidor de Cristo? Es seguidor de Jesús Es conocer a Jesús Y obedecerle Para luego ir a su presencia Y decir Señor aquí estoy Gracias por dar tu vida en la cruz por mí Gracias por morir por mí Ahora eso soy tuya Porque escuché tus palabras Y las obedecí en todo Te voy a hacer otra pregunta Mañana no se va a quedar sentado Pero tú dices soy cristiano Oye tú vas a ir al cielo Ya pasaste a dudar Pero tú tienes que tener la seguridad Que vas al cielo Porque te digo que en el infierno Hay muchos que decían Que eres cristiano también Cuando dice conoceré la verdad Y la verdad será libre Entonces usted dice Por favor padre Dame la verdad Yo quiero ser libre No quiero que el diablo me engañe Haciéndome creer Que soy cristiano Mientras estábamos batallando Con esa hermana Ahora le puedo decir hermana Porque se convirtió al Señor Pero cuando estábamos batallando con ella Ella me decía Pero yo creo Dios Y digo está bien Tú crees en Dios Mira te lo voy a buscar La Biblia dice Tú crees en Dios Digo en Santiago Los demonios también creen y tiemblan Los mormones creen en Dios Los testigos de Jehová creen en Dios Los zumbandistas creen en Dios Los católicos creen en Dios Los jalecristas creen en Dios Todas las religiones del mundo Creen en Dios Sin embargo no pertenecen a Dios Creer en Dios No te hace un hijo de Dios Como que nazcas en un garage No te hacen auto O te hacen creer Tú naciste en el garage Así que ¿Qué haces? Yo soy medio parecido al auto Porque nací en un garage No, ¿verdad que no? No tienes que ir a natación Solamente porque tu madre Estuvo un parto en el río Yo nací Mi madre me estuvo en el río Así que ahora voy a ser medio pescado No tienes que ir ni siquiera A natación querida Tú no eres el producto De tu ambiente Aunque hayas nacido En un lugar malo Con un abuelo mediocre Con una madre enojada Con una hermana muy buena Tú no tienes que ser igual a este O aquel, o aquel, o aquel O aquel Tú no tienes Tú tienes que ser lo que Dios dice Que tú eres Ahora tu responsabilidad Es cubrir Quién dice Dios que tú eres Tú tienes que leer su palabra Conoceréis la verdad Cuando la conoces Dice Yo soy Una hija de Dios Una reina del reino de los cielos Una princesa de Dios Creador del cielo y de la tierra Yo soy Lo que la Biblia dice Que yo soy No lo que mi papi No lo que mi madre No lo que mi abuelo No lo que mis amigos dicen Que yo soy Conoceréis la verdad Ahora cuál es la verdad Dios dime la verdad Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Jesús quiere que tú Le conozcas a él Pero que le conozcas A él Cuando yo hable esto Con esta familia Esos me dicen Pero pastor Cuarenta y un años ¿Cómo es posible Que no lo sabíamos? Él está vivo Porque está en la cruz Dígame Porque está en la cruz Y cuando cae esta venda Que hermoso que se siente Aquí adentro Se siente algo rico Aquí adentro Porque hay una luz Hay un entendimiento Se lo quiere gritar A todo el mundo Diciendo ¿Cómo yo puedo estar Adorando a un Dios muerto? ¿Cómo puedo tenerlo crucificado? Y la hija dice Pastor Y cada vez que nos tenemos La cruz Iluminamos Parece que nos estamos Crucificando de vuelta Y yo digo Señor Eso es pura revelación De Dios Cae la venda Ve la verdad La verdad viene La verdad ¿Quién es? Cristo Cristo Y cuando viene Cristo La luz viene Y cuando la luz De la revelación Y del conocimiento De Dios Viene Toda esa mentira En la cual hemos vivido Se hace añicos Y desaparece Conocerá y la verdad Y la verdad O sea, la libre Libres No hay cosa más hermosa Que ser Libre Usted necesita Usted necesita Primero darse cuenta Que usted es Un hijo Usted es lo que La Biblia dice Hablamos tantas Cosas maravillosas Que imagínese En 15 minutos No se puede hablar Lo que se habla El profesor Pero ¿Cuántos De nosotros Si bravamos Hablar Con alguien Que nada Sabe de Dios A lo mejor Ni siquiera Sabemos Cuando todos Ustedes Tienen que Conocer la palabra Para poder hablar Que el Cristo vivo Que el Cristo vivo Que está en ustedes Salga afuera Y pueda tocar Al pecado Pueda tocar Pueda transformarlo Para eso Uno tras de dios cuando te dice a esta persona entonces el espíritu santo de dios toma la palabra que tú le has dado a tu espíritu y él con la palabra y el espíritu formarán algo que se llama poder el poder de dios viene por la palabra los discípulos de cristo estuvieron tres años con aquel que dijo ser el verbo de dios cristo los discípulos estuvieron con el verbo de dios y cuando estuvieron con el verbo de dios la palabra fue puesta de tal manera en sus corazones que ellos vivieron con la palabra durmieron con la palabra comieron con la palabra caminaron con la palabra están escuchando y antes de irse les dijo vosotros estáis limpios por la palabra ahora se fue al cielo y dijo donde yo hoy vosotros no podéis vivir ahora que me veréis y cuando me vuelvas a pedir vuestro gozo nadie os quitará y cuando él volvió verdaderamente nadie les podía quitar el gozo que tenían al saber que su señor estaba vivo y que ahora comprendían que era el hijo de dios y él les dijo toda potestad me es nada pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del espíritu santo del poder de lo alto y ahora tienen la palabra y tendrán al espíritu y tendrán al espíritu y tendrán la palabra podrán salir y nada os será imposible el diablo odia que usted sepa esta verdad el diablo odia que usted sepa que orando y leyendo la biblia usted acaba con su imperio con su reino y con sus ataques demoníacos el diablo sabe eso por eso el diablo está tratando de hacer una sustitución la computadora la computadora el celular pero no hay tiempo para escuchar la palabra para ver a dios y cosas de dios está muy bien pero eso es licuado qué sucede cuando usted se toma un licuado a la diferencia que usted se come la fruta ¿sabía que hay una gran diferencia? ¿sí? hay una diferencia, se la voy a enseñar cuando usted agarra media banana y media naranja y media manzana las pone en un plato y se las empieza a comer mientras usted comienza a masticar en la masticación las glándulas salivales y nargan una proteína diga conmigo proteína una proteína en la masticación se forma el bolo alimenticio que baja por el esófago y se va al estómago envuelta a la comida bien mezclada como carne para chorizo y que llega al estómago en bebida empapada en una proteína cuando usted se toma un licuado decirle que está a tu lado la cuchilla de la licuadora no suelta proteína y está todo licuado ¿qué es lo que usted no pudo hacer? es decirle que está a tu lado como la oveja ¿qué hace la oveja cuando está en el campo? usted lo ve que ellos están ahí sentados yo le digo ¿qué conversan ustedes? y me mira y oye ¿qué conversan? están ahí sentados entre ellos abajo de la boleta y de rato paran y dicen no me vomites en la cara que están hablando miro para la doña vaca doña vaca ¿qué pasa? y saca una lengua larga se come un poco de boca y sigue mascándole ¡usted es un asqueroso número uno! vaya y mire y aprenda ¿está escuchando? la masticación la creó Dios por eso tiene los dientes que cortan ¿sí o no? a ver me meten las paletas dientes que cortan otros que perforan no, los colmillos y luego otras que son trituradoras como muelas trituran, trituran y ahí se va mezclando con la salivita y la salivita tiene proteínas y también un montón de microbios por eso la cosa más sucia que tiene el ser humano es el beso así que dejen de andar no posee tantos besos ¿está escuchando? cuando se dan besos se transmiten muchas bacterias y muchos microbios pero cuando se mastica esa masticación va al estómago y disminuye la autoridad el poder que tiene la vesícula que es la bilis destruye el poder la saliva la proteína que tiene evita evita que la bilis de la vesícula sea tan ácida y entonces mejora los humores cuando usted se toma todo licuado usted está restando el estómago una defensa y le está dejando que la bilis de la vesícula sea muy agresiva es muy lindo el licuado pero es mucho más lindo comer disfrutar y si puede reírse un poco de sobremesa mucho mejor porque la risa libera antioxidantes en el estómago y cuando anda de mal humor y comiendo mal cuando está de mal humor ¿qué es lo que hace? está liberando toxinas y esa toxina va a la sangre y va a dar el cerebro y pone en el cerebro cargado y loco dice ya tienes que salir tú por eso déjame por fin hombre déjame y cuando disfruta la comida ya hay una brisa ya hay un conversar ya hay un hablar ¿qué es lo que sucede? la comida cae bien y queda un pañuchito gordito redondito rosadito y siempre andan de buen humor ¿está escuchando? porque la persona que se va criando de mal humor es como que se va poniendo como que se va poniendo el hidrófugo en la comida el hidrófugo es un plástico que está en la mezcla que viene la lluvia y no deja que entre la mezcla queda como semi-plastificada y usted va creciendo creciendo como plastificado si usted pone sus ojitos en el verso 27 de Hecho 28 luego que Hecho 28 porque no existe si existe todo mal Hecho 28 verso 27 no puede borrar eso muy bien capítulo 28 verso 27 dice ¿por qué? cuando haya ¿por qué? en la Biblia usted sepa que Dios habla sobre lo que Él está hablando Él dice ¿por qué? porque muchos nosotros preguntamos ¿y por qué pasa eso? y Dios dice ¿por qué? el corazón de este pueblo se ha engruzado con los oídos y sus oídos han cerrado para hay propósito hay motivo hay razones y ahí está escrito la escritura para que no que no vean ahora usted dice para que no vean porque otra vez vuelve para arriba usted puede encerrar esa palabra porque en una flechita y ponerle una flechita para abajo hasta donde dice para que no vean y luego pone otra flechita para arriba no ven porque ¿está escuchando? ¿está entendiendo o no? dice porque el corazón de este pueblo se ha engruzado a ver si lo tenemos aquí apagan un poquito la anuncia así para que veamos escuchen bien ¿por qué? y luego tenemos ¿dónde está el para? aquí para ahora para que no vean con los ojos porque el corazón de este pueblo se ha engruzado los oídos y sus ojos se han cerrado o sea el por qué produce un para para que no vean con los ojos y oigan con los oídos ¿por qué no van a ver con los ojos si los tienen? ¿por qué no van a oír con los oídos si ellos no tienen a los oídos? no pueden usar lo que Dios les dio porque en su corazón Dios existe y dio la vida por la humanidad ¿pero por qué no todo se convierte? si todos que están en el infierno quieren salir para irse al cielo ¿por qué no pueden salir? ¿por qué ellos no creyeron? ¿qué está escuchando? no pueden ir al cielo para ser salvos y disfrutar del cielo porque el corazón de ellos se cerró y Dios antes que suceda lo advierte va a pasar esto si ustedes siguen siendo así les va a suceder no volveré atrás mi palabra ni por ustedes ni por otros ni por otros ni por otros mi palabra permanece para siempre porque esto es solo el principio de algo muy grande amén y estoy poniendo en ustedes la base el principio el fundamento y si este fundamento va trucho al cielo no podré edificarlo que tengo que revelarles a ustedes en el cielo que si se nos revelara ahora todos creerían en mí para poder entrar y en su misericordia anda y en su misericordia nos revela ciertos asuntos increíbles que están en la Biblia que son los proyectos que Dios tiene con nosotros escúchenlo y como él nos revela él entonces se anticipó a eso porque él es verdad no puede mentir ni ocultar y entonces envió a algo que es un catalizador que mira la acidez que tenemos encima él mide lo que tenemos adentro si tenemos azúcar o si tenemos acidez en otras palabras si nosotros tenemos credibilidad si es verdaderamente que nuestro espíritu es de los que están anotados en el libro de la vida eterna destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo él envió un catalizador que prueba que esa alma es del señor desde antes de la fundación del mundo y estuvo en esta tierra fue revolcado fue tentado fue sacudido fue pisoteado pero resulta que estaba en el barro y todos pasaban por encima y no sabían que era un tremendo diamante pero ahora envió un catalizador de diamantes y cuando el diamante siente la onda del catalizador ¡pum! sale de entre el lodo y nadie sabía que había un diamante allí ¿cuál es ese catalizador buscador de diamantes que los encuentran que estén en el fango donde nadie los puede ver ni tampoco pueden creer que ahí se encuentre un diamante ¿cuál es ese catalizador? el glorioso y bendito Espíritu Santo de Dios cuando el vino a la tierra ¡oh! montón de creyentes se levantaron y todos decían creer pero el Espíritu Santo no encontró lugar en todo lo que decían creer todos levantaban las manos como cuando las Naciones Unidas andan repartiendo pan entre los pobres aquí, aquí, aquí aquí, aquí y algunos agarran la de pan y dicen aquí, aquí, aquí y se quieren pasar por ríos y ya los conocen hace rato entonces se hace una magia como que le van y le van a ir al otro y aquí, aquí y otros dicen aquí, aquí, aquí Jesús dijo todos procurarán entrar en el cielo pero no todos podrán todos querrán entrar todos no hay un ser humano no hay siquiera un alma que esté en el infierno ardiendo que no quiera salir no hay siquiera uno que no quiera salir todos quieren salir y de aquí en la tierra todos llegan después de los 60 años no sé que tienen los 60 años pero la gente llega a los 60 años y dice qué lindo que no se da al cielo conmigo venga a la iglesia ah sí yo creo mucho pero tiene que venir a la iglesia sí no yo no soy de ir a la iglesia y no quiere ir al cielo ah sí yo creo pero venga a la iglesia para aprender la palabra sí pero lo mío me gusta mirar a la iglesia y el catalizador que es el Espíritu Santo pasa y no puede entrar en el corazón ¿por qué? ¿por qué no puede entrar el Espíritu Santo? si él quiere entrar él dice yo estoy en la puerta de tu corazón quiero entrar déjame entrar la justicia de Dios comenzó a manifestarse en que Dios mandó el Espíritu Santo sobre todo aquel que cree pero le dio órdenes al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga la autoridad de entrar o no entrar porque él es un catalizador que conoce lo que la persona va a hacer después que él entre y él dice padre yo no quiero entrar aquí para que me traten así como me van a tratar para que me quedo fuera y por eso hay gente que quiera el Espíritu Santo que quiera el Espíritu Santo que quiera el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo de Dios es un catalizador que es sabio es como cuando usted estudia química el papel azul de tornasol si y usted pone cloro de plomo y forma cloruro de plomo y lo toma y se le cae el pedazo de la venta ala 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 si pero usted le pone sodio y sale cloruro de sodio y saca lo que se llama la suda táutica que es un poderoso desengrasante que el Espíritu Santo sabe que cuando él entra a usted que el resultado va a provocar con lo que usted ya tiene adentro y entonces él dice todavía no está preparado mandalo a la prepa preparatoria para entrar en la universidad de Dios y la preparatoria que es la iglesia ahí te pulen los pastores y te ponen palabras que son hincadas como clavos en el talón porque es la palabra de un pastor dada por el Espíritu Santo son como clavos hincados y la palabra de Dios queda ahí metida y empieza trabajando 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 a menos que diga a mí que no importa que te vienes que te vienes que te vienes para atrás y el Espíritu Santo dice ¿te diste cuenta por qué no entraba? pero sí Espíritu Santo llégame llégame ¡eh! llégame Espíritu Santo tengo que venga tengo que venga ven acá Espíritu Santo Espíritu Santo ven acá ven acá Espíritu Santo vamos ahora ahora mismo y le dan órdenes a Dios y el Espíritu Santo Dios dice oh yo voy a venir si el día que estuve acompañado con tu abuela de 120 años y la abuela traiga a su abuela también te lo digo en otra palabra yo voy a entrar el día que el hijo de un burrito nazca a hombre nunca y el Espíritu Santo sabe de eso dice no entro ahí padre y el padre dice es tu tarea no la mía yo creo en ti y sé lo que haces que el Espíritu Santo hay como paloma y saca fotografía rapidito nada más una fotografía inmediata de quienes somos el Espíritu Santo nos va a en seguida y nos levanta la mano señor lléname señor lléname señor lléname señor señor lléname y alguno lo miran para el estado mirando abajo y dicen arroz que carne hay y que están mirando y después dicen lléname Espíritu Santo no y el Espíritu Santo le dice ¿cómo voy a entrar ahí? ¿saben lo que dice el Espíritu Santo? señor esto cree que yo me llamo legión porque quieren que entren esos cerdos pesadito ¿no? porque algunos se cortan como cerdos como chanchos y dicen mira que hay chanchos blancos no solamente los gorditos muchachos así que no se sientan los dedos los flacos también hay chanchos blancos ¿está escuchando? hay chanchos blancos sí señor así que el Espíritu Santo Dios pasa con un buen horrado y toda la gente quiere que entre y el Espíritu Santo dice padre nos confunden con el ganadero con los demonios supongo ya está ahí son cerdos señor de la forma que viven y quieren que yo entre entonces cierran sus ojos cierran su corazón no entienden nada pero quieren que yo siente con ellos no puede ser se van a perder porque los bloqueadores trabajan todo el día la mente de ellos no descansa se apoyan en los bloqueadores y voy a decir uno de los bloqueadores que está con lujo de detalles en la palabra de Dios te dice no te apoyes en ese bloqueador que es tu propia prudencia no te apoyes llama a los desbloqueadores disca disca ahí proverbios capítulo 4 estoy hablando con los desbloqueadores sí aquí estamos y está su hermana sí aquí estamos estamos contentos de ir yo me llamo inteligencia y mi hermana sabiduría sí que queremos ir y la inteligencia y la sabiduría viene y rompe con la propia prudencia y dice no yo voy a obedecer al Señor Señor es tu voluntad y Dios dice no no es mi voluntad Señor es que me gusta la gotita esta parece un redondito de ricota dice pero no es mi voluntad pero Señor es que me gusta no sabes cuánto no te gusta lo que a mí me gusta no hijo no me gusta lo que a ti te gusta conviértete amén que el Espíritu Santo viene y rompe nuestros planes para poner los planes de Él pero si nosotros seguimos con nuestros planes Él entonces te abandona amén te deja Él no se sube en ese bote que va cargado de basura Él no es un basurero Él es santo Él es limpio y Él es puro Él no se sube en tu bote Él dice limpia primero lo de adentro para que lo de afuera esté limpio y cuando lo de adentro está limpio entonces yo vendré y santificaré todo lo que toca si lo de afuera está limpio si el corazón está limpio los ojos son sanos y limpios y puros decime aquí de tu lado ¿quieres saber si tu corazón es limpio? vamos cuando miras porque agarra faltando tu mate cuando miras ¿por qué tiene chueca la mirada? ¿por qué piensa todo mal? ¿por qué anda en la carne? lo que son de la carne decirle hola carnal lo que son de la carne piensa en las cosas de la carne pero lo que son del espíritu es las cosas de la carne no puede pensar en el espíritu las cosas de la carne porque algo supone porque la carne quiere hacer lo que la carne quiere y la carne nunca le va a obedecer al espíritu y el espíritu nunca le va a obedecer a la carne por tanto hay una contienda hay una lucha están divorciados separados son enemigos el espíritu dice mata esa carne y la carne dice mátalo el espíritu échalo para afuera ese no me deja siempre me observa siempre me dice el espíritu ese siempre está siempre me llama la atención y la carne se harta de él y dice échalo para afuera dile que se pase y el espíritu dice mata esa carne mátala va a la casa y dice mata a la vieja y dice no por si no si esa que me mantiene mata esa vieja la vieja naturaleza pero mata esa carne esa carne no deja que la gloria de Dios venga hay bloqueadores que bloquean todas las intenciones de Dios y la palabra se vuelve infructuosa la palabra se encuentra con tremendas piedras adentro pierde fin la palabra de Dios no puede partir el alma no puede separarlo al espíritu para un lado el alma está agarrada de la carne está enraizada de la carne usted quiere arrancar el alma de la carne y la carne grita y clava y llora y patalea y se desangra porque en el alma está tu yo está tu ego tanto tu gusto entonces la palabra de Dios viene y parte el alma y pone al espíritu un lado diciendo que quédate tranquilo ya viene su cuerpo de arriba está ahogado está muerto está seco ahí abajo como una masa de uva y viene la palabra de Dios y lo empapa al espíritu y dice ah y se llena de agüita después la ramita para afuera la ramita para afuera y empieza a hacer a crear copa como planta nueva ¿no leíste el libro mejor? cuando viene la palabra empapa lo de adentro y sale para afuera y la palabra es la que tú necesitas luego el espíritu viene y si tú tienes la palabra dentro tuyo el espíritu santo de Dios produce fruto de tuyo mucha gente tiene la palabra y el espíritu no puede trabajar porque tienen la palabra pero no tiene el espíritu y la palabra sin el espíritu es muerto es muerta la palabra yo conozco a Dios yo creo en Dios pero el diablo también cree en Dios sin el espíritu santo ¿cómo vas a obedecerlo? no puedes amén te lo digo otra vez sin el espíritu santo ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios? no puedes los testigos que van tienen la palabra de Dios los católicos tienen la palabra de Dios los mormones tienen la palabra de Dios los bautistas tienen la palabra de Dios los medonistas tienen la palabra de Dios los adventistas tienen la palabra de Dios y toda la religión había y por haber tienen la palabra de Dios La iglesia luterana tiene la palabra de Dios Y muchos están autorizando Que se casen a los homosexuales Muchos están autorizando que las pastoras Que ahora hayan pastoras Mujeres de la iglesia luterana Y que ellas puedan autorizar Casamiento entre lesbianas y homosexuales Y tienen la palabra de Dios Tienen la palabra pero están secos Por dentro porque no tienen al espíritu Y el espíritu revela El espíritu de verdad No os dejaré huertos Nos enviaré al consolador Al espíritu de verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que tomará lo que es mío Porque tomará lo que es el padre Y Dios lo revelará El espíritu santo es el que trabaja con la palabra de Dios Dando discernimiento Entendimiento a la palabra Si usted tiene la palabra Pero no tiene al espíritu No sirve de nada, palabra muerta ¿Se está escuchando? Amén Tampoco puede suceder No funciona Que una persona diga Ah, yo tengo el espíritu Y hago dones y maravillas y milagros Pero si no tiene la palabra de Dios ¿Está seguro que es el espíritu santo de Dios Que está trabajando? Si la palabra de Dios es tan necesaria para el creciente Para el ministro de Dios Como los rieles al ferrocarril Se corresponden uno a otro ¿Quiere paralizar un ferrocarril? Sáquenle los tramos de rieles Él no se mueve Donde no hay rieles ¿Se escucha? Es como que usted Traiga un bote Un barco Y lo ponga allá En la Plaza Antiga ¡Qué hermoso bote! ¡Mira qué remos! ¡Mira qué motor fuera de bordo! ¡Pero qué chévere! ¡Vamos a dar una vueltita! ¡Pues vamos! Y se sube así Y dice ¡Oye! Pero me parece que no avanzamos Todavía estamos aquí en la Plaza Antiga Y le dice Espera un tantito Ahora nos van a hacer avanzar Sí, pues lo quiero Ahí vamos los dos Con chalecos Nos matan Los brazos para atrás Y ¿Qué pasa? ¿Qué me hacen? Yo quería ir a pescar Algo le está diciendo Que está mal Porque el bote Es para el agua ¿Sí o no? Nos vayan a hacer como aquel Dice que fue Al loquero a visitar Y estaba el inspector Allí mirando Al director Dice ¿Y han hecho algo Estos botones? Sí Sí Cambiaron Todos cambiaron Para bien Y muy bien Cambiaron Bueno, a ver ¿Qué se van a hacer? A ver, chicos Vamos a hacer el trencito Y todos los locos Así ¿Cómo hacemos? Chucu, 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 chucu Sí, chucu, chucu, chucu A ver Vamos Chucu, 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 chucu Qué bárbaro Todos así Unos con bigotes Otros con robados Otros objetos así Perdón Chucu, chucu, chucu Yo, yo Dice ¿Pero cómo ha logrado Cambiar esta gente? El inspector lo mira Y dice ¿Pero por qué Le veo tan molesto ¿Qué le pasa? Dice Es que el humo De la locomotora Tenga cuidado No le pasa a usted De tanto tratar Con esos locos Allá afuera Se conviertan Uno de ellos ¿Estás escuchando? No te conviertas A ellos Que se conviertan A ti Ah, yo soy Yo soy Yo soy Yo soy ¿Y qué haces? Ah, yo hago esto Y esto Y esto Yo sé Y todo el espíritu 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 Pero resulta que Y lees la Biblia Ah, no Yo la Biblia no Yo solo la Biblia ¿Cómo puede una persona Así que tiene dones Talento De hablar en el espíritu Por el espíritu De hacer unidad Con el espíritu Y nunca lees la Biblia ¿Cómo? No puede ser No sé Pero yo hago milagros Se sanan cáncer Se sanan esto Se sanan esto Se sanan esto Se sanan esto Pero tú conoces la Biblia Vamos, vamos Vamos a caminar Por la Biblia No, no Yo la Biblia no la veo Porque el espíritu Rebe a todo Cuando usted mira La Escritura Si vosotros guardáis Mis palabras Guardarán la Biblia Si vosotros Permanecéis En mis palabras Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedí todo lo que queráis Si no tienes la palabra De Dios ¿Qué le vas a dar De comer al espíritu? Ellos cerraron Sus ojos Sus oídos Y su corazón Ah, no queremos Hablar con eso Es más Cuando pusieron Hablar de Cristo Dijeron ¿Qué quiere decir Esta secta? Y le llamaban Una secta A los cristianos Bueno, mi amor Espero que te salgan ¿Cómo tú sabes Que eres cristiano? Tienes que saberlo Pregúntale mami ¿Cómo sos Jesús cristiano? ¿Ves? Te lo dicen Y tú te lo crees Si te dicen Que eres una ovejita Tu mañana empieza Amén 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 Mira que hay muchos Todos dicen Amén 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 Si ustedes no pueden Tomar sus Santas palabras Si ustedes no pueden Guardar la palabra De Dios Si ustedes no la tienen En su mente Y en sus corazones El enemigo Lo que ustedes tienen Lo va a venir A robar Si ustedes cuentan A otros Las experiencias Que ustedes han tenido Usted se muere Y sus experiencias Se mueren Con usted Pero si usted Traspasa A otras personas La palabra De Dios Usted se muere Y la palabra De Dios Permanece Para siempre En esas personas Amén Y la verdad Los hará libre A ellos Amén Y usted recibirá Recompensa en el cielo Por haber tomado La palabra Haberla creído Y luego haberla soltado Amén Porque a muchas personas Con buenas intenciones Pero con malas acciones Tienen la palabra Tienen la palabra Pero la palabra No produce ¿Por qué no produce? Porque no la tienen En su corazón Primero La palabra No produce En ellos Y lo que yo no tengo No puedo dar Damos lo que tenemos Yo no puedo dar Lo que no tengo Hermano Yo no puedo dar Lo que no conozco No puedo hablar De un Dios Histórico 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 Y hoy Que necesitan Ser sanados Liberados Fortalecidos Ese Dios Histórico No funciona Dios fue para ayer Pero también es para hoy Y será para mañana Pero por su palabra Yo sé que Él es el mismo Ayer Hoy Y siempre Por su palabra Pero lo sé Porque He abierto Mi corazón A su palabra ¿Qué es lo que tiene Que morar en ti? Su palabra ¿Cómo sabes Que eres una cristiana? Por su palabra Si alguien te dice ¿Cómo sabes Que eres cristiana? Porque lo dice La Biblia Que todo aquel Que cree Pertenece al reino De los cielos Y yo soy Del reino De los cielos Porque la Biblia Lo dice Jesús lo dijo Y yo le creo Por eso Tú eres una cristiana Porque lo lees En la Biblia Y lo crees Ahora si tú No crees Lo que dice la Biblia Tampoco Lo que la Biblia Dice de ti Puede funcionar Nunca irás Al reino De los cielos Porque no has creído Dile que de tu lado Creer es gratis No te cuesta Nada creer ¿Estás escuchando? Creer es gratis No te cuesta Nada creer Jesús dijo No temas Cree solamente No temas Cree solamente ¿Qué estaban diciendo Las hermanas del muerto? Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Si hubieras estado aquí Oh Estaría vivo Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y yo soy la vida Él está muerto Yo soy la resurrección Su vida se fue Yo soy la vida Yo traeré la vida De él aquí Yo le haré resucitar Yo soy la resurrección En la vida Yo soy la resurrección Y la vida Yo soy la resurrección Y la vida Ahora como usted lo sabe Porque no lee La escritura Jesús es la resurrección Y la vida Y él dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Cómo lo sabes? Porque conozco la verdad Me ha sido revelada La verdad Sé lo que dice la Biblia Creo lo que dice la Biblia Y ahora lo que la Biblia dice Es mío Es mío Yo tengo un tesoro Yo tengo un tesoro Es no solamente Que me da un tesoro Sino que me enseña Cómo cuidarlo Me enseña Cómo mantenerlo Me enseña Cómo andar con él Entienda eso Que es tan importante Mucha gente lee la Biblia Y esto es un libro histórico Algo que sucedió No está actualizado Para eso ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él no existe Dios es una aspirina Lo toman solo cuando lo necesitan Y cuando Cristo se lleva a su pueblo Entonces esos que tienen a Dios Como una aspirina Pues no podrán entrar En el reino de los cielos Conocerás la verdad El imperio de Satanás Está rondando la tierra Satanás odia Que usted vea la Biblia Satanás aborrece Y viene a tratar de perturbarte De todas maneras ¿De qué manera? Usando bloqueadores Vaya y tome su aspirina Ustedes dicen ¿Cómo esto me va a sacar un dolor Que está acá arriba? Si yo la mando Para el otro lado contrario Oiga A mí me duele acá arriba Pongo la aspirina aquí arriba Pastor Porque la cabeza Porque la cabeza lo que me duele ¿Cómo va a sacar una aspirina? Ella va para el estómago Para la panza De arriba para la tripa ¿Cómo sube para arriba? Porque ella no tiene que ir arriba El dolor de cabeza se origina en alguna parte del cuerpo Que está soltando oxidantes Es que producen otros cambios químicos Y esos cambios químicos Producen una inestabilidad En los fluidos de jugos gástricos, químicos y energía Que va hacia el cerebro Y produce un bombardeo Puede estar pasando en el pie O en la columna vertebral O en el intestino O en el páncreas Y lo único que hace la pobre aspirina Es ácido acetil salicílico Que lo único que hace Que es bloquear el arco reflejo del dolor Llega al ácido acetil salicílico Cubre esa zona donde va el arco reflejo Por el tubo neural Lo bloquea Y usted no siente más dolor de cabeza Se quita la ansiedad del dolor Y entonces el cuerpo trabaja Y inhibe esos ácidos oxidantes Y el cuerpo libera antioxidantes Que sacan para afuera los oxidantes Que producen cambios químicos Que producen una reacción Que esa reacción produce un dolor de cabeza Cuando Dios le llama para orar Viene un dolorcito por aquí Viene un pensamiento Que tiene que levantarse A lo mejor logra vencer todo eso Con una buena voluntad Una buena determinación Y decide orar Y cuando se pone a orar Se paga allí Y se levanta de vuelta Y dice Ay creo que le están comprendidos No sé si fue el termo Deja de vuelta O el gas Y trata de ir a pagar Bloqueadores Que no le van a dejar Aquí en la mente Tener comunión con el cielo Porque cuando usted tiene comunión Con el cielo La fuerza de Satanás Tienen que huir Tienen que huir Y Satanás Tiene al pueblo de Dios Muy entretenido ¿Por qué te crees Que las cosas te van Como te van? ¿Por qué Jesús dijo? ¿Por qué Jesús dijo? Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos en la lengua Elías oró Oro, Josué ¿No lo sabían? ¿No? ¿Sí? Díganme ¿Sí? No Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos en la lengua Elías oró Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos en la lengua Elías oró Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró ¿Sí o no? ¿Y si Dios dijo Que debemos orar? ¿Por qué no oramos? ¿Acaso tenemos Los ojos cerrados Para Dios? ¿Acaso tenemos El corazón cerrado Para Dios? ¿Acaso lo leemos Y no le creemos? Viendo No vemos Y no percibimos Y no actuamos Estamos como los fariseos Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Y el espectáculo Oiga Obedecer Es tan sencillo Pero hay un bloqueador Ataca nuestra voluntad Y algo tan sencillo No se puede hacer Usted va a una ciudad Va a visitar una iglesia Hay una gran congregación El pastor se esfuerza Su familia se esfuerza Pero la gente Toda me está Muchos comparados ¿Sabes cuál es el problema aquí? Sí No oran Yo oro Pero tu pueblo no ora Enseñales a orar Enseñales a pedir Enseñales a bajar La bendición del cielo En sus casas Vienen y comen aquí Salen pipones aquí Pero en sus casas Son bajos Atorrantes Dormilones No oran Por eso Satanás Los ataca en el hogar Los ataca en la familia De la economía Los hijos pelean Se enferma el nene Se enferma la nena Se enferma la esposa Se enferma el esposo Enseñales a orar En la casa Cuando oran Ponen ángeles Cuando oran Ponen la unción Cuando oran Hasta los demonios Cuando oran Los cielos están abiertos El pueblo tiene que orar Para mantener El fuego en el altar Pues la orden de Dios fue El fuego va a arder Continuamente En el altar No se apagará Amén Y el altar De Dios ¿Cuál es? Tu corazón ¿Cuál es el altar De Dios? Tu corazón El fuego debe Arder en tu corazón Los del camino De Maús Que dijeron Cuando Jesús Caminaba con ellos Le hablaba De la Escritura Jesús le dijo Oh Tardos e insensatos Para entender Todo lo que la palabra De Dios Y la ley de Monsés Decía Cerca de mi hijo Del hombre Y luego Cuando partió El padre Dice No nos ardía el corazón Cuando nos abría Las palabras ¿Por qué ardía el corazón? Porque el fuego En el corazón Se había encendido En el altar De Dios El fuego está encendido En el altar De Dios El fuego está encendido Nadie lo puede apagar Nadie lo puede apagar Porque el fuego Del Señor En mi corazón Está No No me digas Que lo sabías Lo sabías A ver otra vez Me parece Que escuché algo Como de razón Yo creía Que era Corazón En el altar De Dios El fuego está encendido Espérate un poquito Decirles que Escuchen A su propia boca Lo que cantas Lo que cantas Presta atención A lo que estás cantando A ver otra vez En el altar De Dios El fuego está encendido Espérate un poquitito En el altar De Dios Dios no es atorrante Ni bajo Ni dormidón Dios trabaja Y Dios corta Buena leña Y tiene buen aceite Y buena estufa En el altar De Dios El fuego está encendido Amén Porque Dios No se duerme O Dios se duerme No El Dios De Elías No se duerme Y el Dios De los baales Sí porque le dijo Griten fuerte Lo mejor está dormido A ver otra vez En el altar De Dios El fuego está encendido En el altar De Dios El fuego está encendido Nadie lo puede apagar Nadie lo puede apagar Porque el fuego Me ha acelerado Que Dios Que Dios Anhelan Dame Conmigo Tu corazón Y tus ojos Miren por mis caminos Un anhelo Del Señor Para eso Cargó esa cruz Pesada Para que usted Y yo Le conozcamos a él Y conozcamos La verdad Y nadie Le pueda A usted cautivar De ninguna manera Dere un aplauso Jesús ¡Gracias!